Pues sí, la verdad es que es una alegría porque, como bien has dicho, desde la federación, bueno, pues ha sido un arduo trabajo. Empezamos con este proyecto para potenciar de alguna forma después de la pandemia el turismo en España y bueno, pues yo creo que esta primera piedra, como tú has dicho, este primer reconocimiento a un hotel de Bike Territory y en este caso a un hotel como Camp Negret, que lleva tantos años trabajando y ayudando al ciclismo, pues para nosotros y para mí, personalmente es una satisfacción, yo creo que el hotel ha hecho un gran esfuerzo para que los ciclistas se encuentren aquí como en casa, tienen de todo, tienen para arreglar las bicicletas, tienen para dar masaje, tienen para lavar la ropa, para secarla, bueno, y sobre todo el trato del personal y yo creo que el personal ha sabido captar un poco la filosofía del ciclista y bueno, como te digo, para mí es una satisfacción que esta primera piedra, este primer reconocimiento a un hotel de la marca Bike Territory, pues que sea Camp Negret.